Garitano buscaba un golpe de efecto en Villarreal y estuvo muy cerca de conseguirlo. Buen partido de los Leones, buena puesta en escena, ambiciosos, con un plan de trabajo, un plan de partido muy bien estudiado y la verdad es que le tutearon al Villarreal y además supieron anularle, en la primera parte especialmente. Y en la segunda mitad el equipo bajó físicamente y los cambios llegaron tarde. Se veía que el empate del Villarreal estaba cerca y al final llegó con el tanto de Jeremy que neutralizaba el bacalao de Iñaki Williams, su tercero de la temporada, vuelve a ver portería y seguramente ha ganado mucha confianza en una convocatoria en la que su hermano destacaba, Iñaki ha sido el que ha vuelto a erigirse en protagonista. Ahora queda conformarse con el puntito, el equipo terminó bien, incluso pudo haber ganado en los últimos minutos en el Estadio de la Cerámica y ahora cerrar el año contra la Real Sociedad en ese derbi de Samamés. El equipo parece que va creciendo.